La inteligencia artificial llegó para quedarse, pero ¿cómo impactará realmente a los negocios? En esta edición de Neoris Insights, el informe sobre tendencias digitales globales, los expertos de Neoris comparten su visión sobre las posibilidades que ofrece esta tecnología. Soy Nina y en esta oportunidad conversaremos con Fernando Fronza, presidente de Neoris Latam. Fernando, en función de tu conocimiento de la región, ¿qué particularidades tiene América Latina con respecto a otras regiones del mundo en términos de adopción de tecnologías? Bueno, en términos generales, lo que podemos decir es que en Latinoamérica se encuentra rezagada respecto a lo que es la adopción de nuevas tecnologías e innovación respecto a economías centrales. Todo este contexto que estamos viviendo de volatilidad macroeconómica global complica el desarrollo y la ejecución de estos proyectos. De mínima el acceso al crédito en estas latitudes es más difícil, se priorizan algún otro tipo de inversiones que son más urgentes según el criterio de los que administran las empresas y yo creo que esto ha hecho que se vayan postergando los proyectos de innovación y de adopción tecnológica en la región. ¿Qué consideras que pueden hacer las organizaciones en América Latina para reducir esta brecha? Lo que es fundamental es priorizar los proyectos, priorizar las iniciativas que la compañía va a cometer en materia de transformación digital o de reducir la brecha tecnológica. Dentro del marco de esta priorización, yo subrayo lo que es la relevancia de migrar a modelos de gestión basado en datos. Para mí es central a cualquier transformación tecnológica. Parte de trabajar en modelos de datos y tener una base sólida y rica de datos es la clave para poder empezar a aplicar modelos de inteligencia artificial que, como todos sabemos, están evolucionando muy rápidamente. En este contexto de alta volatilidad, ¿qué clase de proyectos priorizan las organizaciones latinoamericanas? Las organizaciones latinoamericanas lo que priorizan es la mejora de la rentabilidad. La mejora de la rentabilidad la podemos dividir en dos. Uno es la optimización de costos y la eficiencia, que es la variable más controlada y esa es la prioridad. La segunda tiene que ver con mejorar todo lo que es la propuesta de valor y la experiencia de clientes de cara a mejorar el nivel de ingreso y darle mayor sustentabilidad. En esa línea, por lo que nos encontramos, son mayor foco en la incorporación de soluciones cloud, mayor foco en la analítica de datos, las necesidades de automatización de servicios, como testing, como mantenimiento de aplicaciones. Ese tipo de tecnologías, sumado a la aplicación de la inteligencia artificial, a la optimización y mejora de procesos operativos, yo diría que es la clave. ¿Qué consejos le darías a las empresas que quieren impulsar proyectos de automatización e inteligencia artificial? Bueno, hay dos cosas que las compañías tienen que hacer. La primera y la más importante es contar con una base de datos sólida. Datos limpios, procesos de adopción, de enriquecimiento y de gobierno de datos es fundamental. Cualquier aplicación, ya sea de modelo de Machine Learning o de inteligencia artificial, sobre una base de datos no sólida va a producir resultados que no son óptimos y van a ser desalentadores de cada futuro. El segundo aspecto que tienen que considerar las compañías es el impacto que va a tener en su fuerza laboral y en la cultura de la compañía. Anticiparse, identificar los gaps y las necesidades de capacitación que requieran la gente, me parece que es un aspecto muy importante. Para finalizar, ¿qué otras tecnologías emergentes consideras que tienen potencial? Bueno, una es blockchain. Blockchain, la tecnología blockchain, más allá del mundo cripto, brinda soluciones muy eficientes a lo que es su aplicación a contratos inteligentes, trazabilidad de productos, aplicaciones logísticas. Yo creo que esa es una tecnología que va a tener un uso y una... va a tener una expansión y un uso mucho más amplio a futuro. La otra que me viene a la cabeza es todo lo que tiene que ver con Generative AI. Va a tener un impacto importante en las tareas, en las formas, en cómo se hacen las cosas y en la demanda de ciertos empleos. Y un caso es el impacto que va a tener sobre nuestros programadores. Todo lo que nuestros programadores hacen de bajo valor agregado va a ser sustituido por la inteligencia artificial y justamente no es que se van a necesitar menos, sino que van a transformarse para hacer, trabajando en consonancia con la inteligencia artificial, realizar tareas de mucho mayor valor agregado. Muchas gracias, Fernando. Estén atentos a los insights para conocer más sobre el futuro de la tecnología según la visión de los principales referentes de Neoris. Con Neoris, la convergencia de la inteligencia artificial y el poder humano redefine los límites, transforma el mundo e impulsa la inteligencia acelerada a través de Smart Interactions.